C-I-A-B-L-A 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 Ella lomo de Takata, estilo Chris Criminal, una roca de Sakata Ella lomo de Takata, estilo Chris Criminal, una roca de Sakata En el Uber yendo pa'l party Pa' mo' la nota me tomé tres pali Un gramón, cada zeta fumo mucho a Mari Noche de fuleteo a los Rappi Classics A los Rappi Classics Me busco ahora, no me puedo alcanzar Perdón, se me hizo tarde, me pasaron a buscar Yo no tengo Ferrari, no fronteo por frontear Que el éxito me llegue cuando tenga que llegar C-I-A-B-L-A 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 Sí, ahí conmigo me vomo pa'l oscuro, ya sabes yo disimulo que no hablo con ninguno No me importa si te vais, no me hables, no me mire Haciendo globos con el chicle, tu amigo me cae mal Bye, 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 bailo con tu puta en la oscuridad Se me pega, pide tra, 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 no lo quiero mucho, bla, bla, bla Si lo busco solo tengo que llamar La droga, el ruido, los autos, tu amigo me cae mal Me cae mal, la droga, el ruido, los autos, tu amigo me cae mal Me cae mal Una diabla droga en las tetas Entrando al VIP con la gafa negra Dijeta, no le mire las tetas Mucho amor y si vende toda la queta Trita 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 Trita